Se escucha a todos cuando uno está grabando. Papá. ¡Hola amigos! ¿Cómo están los romos? ¡Hi Pa! Yo soy Jai. Y yo soy Pa. Bueno el día de hoy estamos probando muchas cosas que compramos en el vlog pasado de Miniso y aquí está esto. Lo prometido de deuda es, vamos a probar este para la nariz y el otro para la carención. ¿Va? Sí. Entonces ahorita vamos a empezar primero con el de la nariz, enséñales tantito, bueno ahí va a estar en Minimi. Dicen que duele. Pero vamos a ver, entonces tenemos cada uno, aquí está la buña, este para allá, aquí ya está la buña, hay pateanos y con semilletas aquí está todo, ¿va? Entonces ahorita lo vamos a poner en modo isofacto, van a ver primero lo que es abrirlo. ¿Por qué no lo abren? ¿Por qué? Porque tú no sabes. Entonces háganme cuenta que no es que es este. ¿Cómo lo abriste? Lo que yo le sé, mi chavo. Entonces ya ahí está y lo que tienes que poner es la parte negrita. Ah, producción me está diciendo que la tengo que voltear. Es correcto. La parte que está negrito te la tienes que poner aquí así, pero primero tienes que mojarlo, tienes que humedecer la cara y la tienes que limpiar previamente. Ya lo que hicimos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es agarrar, es que siento que me va a quemar ese agua. Ay, qué rico, está bien calientita. A mí me encanta, le voy a bien calienta jaipatianos. Lo que voy a hacer es mojarme la nariz. Y mojar también esta cosa. Está bien caliente esta cosa, ¿cómo te la puedes poner? Ay, ya la pongo aquí y luego me la voy a poner jaipatianos, ¿va? Una, dos, tres. Producción, no se interrumpiendo porque estamos grabando, por favor. Ahí está. Ya que la tengo, jaipatianos, ya la tengo, ahora hay que mojarnos bien, igual con agua bien calientation, bien hot y después, ya que ya está, ya está viendo, ya se puso negrita. Te estoy viendo producción. Ahí está. Es que se la puso mal, sí, se la puse mal. Claro que no, me la puse bien, lo de negro va pegado aquí y lo blanco. No, es que sí va pegado ahí sí, pero no te lo pegaste bien bien aquí. Ah, ahí está, ya, ya está. Y entonces tú di algo jaipatianos, nada más estoy yo hablando. Sí, pero me estoy burlando con producción de las tonterías que tú haces. Es eso. Cállese, cállese jaipatianos. Entonces ahí está, yo ya me lo puse y vamos a ponerlo en modo rápido para que esperemos. Hay que esperarnos, nos dice aquí la hojita. 15 minutos. 10 minutos, ¿eh? Si, quien hubiera, ya está, ya está, ya lo puse, para que esperemos. Ir a casa gere 길mente. Pero no pero que la qua número 7, no sé da 커�, en no sé deорот, qué más es. No, te pierdas mi corazón ¡Hola, Jepetinos! ¡Aquí estamos! Con esas cosas aquí con la nariz. Bueno ya, de hecho ya pasaron los 15 minutos Jepetinos, sin embargo es cuestión de que las quitemos, va? Entonces, no, no pero que tal más es suavecito. ¡Ahí no te tienes bien pegado! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Duele, duele! ¡Te dije que si te lo ponías así te iba a doler más! ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿A ver? ¡No te lo pusiste bien! ¡No dejaste que se te secara bien! ¡Claro que sí! Pero bueno, ahí está. Ahora te toca a ti, a ver si se ven los puntos Jepetinos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Ah, vaya! ¡No, vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, me toca a mí! A ver, voy para acá, voy para acá, deja eso tú. A ver, vas. Es que la producción ahorita está checando si la luz está bien puesta y si el agua oxigenada para la mosca ahí está bien. A ver ya, ándale vas, pero quítate lo que te están esperando los jepateros. Y yo me lo dejé secando más que él, entonces a mí me duele más. A ver, ándale. Me falló, me falló, me falló. A ver, no salió tanto como pensé. La narizota. No manches, qué horror. Ahí está, ahí no se ve mucho peor ahí para que vean, repeteen. Ahí tiene los puntazos. Bueno, ahorita vamos a limpiarnos lo que es la cara y ahorita vamos a seguir con el otro. ¿Qué es cuál, Cal? La mascarilla comprimida. Ok. Ay, quiero llorar. Bueno, ya, ahorita les hacemos rápido el corte. Este para allá es producción, producción, este para allá. Tres. Bueno, ya estamos con el siguiente producto. Que el producto es, son las mascarillas, sepateanos y esto lo vamos a ponernos en una cre. Ahorita ya tenemos lo que es el frasquito. Ay, ¿qué le pusiste para? Le puse agua oxigenada, que fue lo que nos recomendaron. ¿Con tantita agua normal o toda agua oxigenada? Toda agua oxigenada. Entonces, hay que abrir el sobrecito. Parece una pastilla, se ve demasiado, pues es una pastilla. Pero no es pastilla, es pan. Una. Dos. Tres. Producción, ¿qué pasó? ¿Está man enfocada a la cámara? A ver, ven para acá. Ahí está. Entonces, ya se expandió. Ahorita lo van a ver en la... ¿Cómo se hace? Y ahorita lo que va a hacer, va a ser abrirla. Igual yo también aquí lo voy a poner yo. Pero le voy a echar más agua oxigenada, jaypateanos. No sé. Y lo que vamos a hacer es ponérsela jay. Bueno, órale ya, sí, cuéntale así. ¿Popó? Popó. Popó. Bueno, jaypateanos ya, ya he pasaron los 15 minutos de esto, y ya lo que pasa es quitárnoslos. Se supone que eso nos exfola la cara y nos va a hacer que eso nos vea más chiruridos la cara. Ahí está. Se supone que ya se limpió. Y eso es todo. Yo sentí que parecía el luchador de... ¿De qué? Te limpia. Sí, pues estoy diciendo que te limpia. No, pero me limpió todo lo negro. Por eso. Aquí lo que nosotros le pusimos fue agua oxigenada a Jaipatianos. Ay, se siente súper raro. Y alguna... Límpate aquí, también tienes todo esto. Límpate acá, mira. Yo me puse como un mapa chiquito. Acá. Bueno Jaipatianos, espero que les haya gustado este vlog y... Ajá. Denle like por vernos sufrir con la mascarilla y también por hacernos casi... Bueno, eso fue Jaipatianos. ¿Algún comentario que más quieras hacer? Que está súper súper padre, que está súper súper buena y duele un buen. Duele un buen. Bueno, entonces todo y yo ya me voy y ¿cómo se dice hi? Denle like, favorito, suscribirse, compartir, campanita y... Adiós. 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 Adiós.